Venía para recuperar el voto, se me distancia que un poco viene al paro, se ha de poner Unos puntos de partida con el número 21, que va a buscar a muchos anchos que logra pasar de cabeza La pelota que va a pasar a la derecha, que va a pasar a la derecha ¡Vamos a con disparo! ¡Diez minutos! 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 ¡Diez! 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 Gracias.